Gamarra sobre área contraria, retrocedió Gamarra, la pelota para que vaya Vargas solo, se venía por este sector el jugador Pineda, sin embargo la tiene la atención Gamarra, y ahí está para Pineda, Pineda se perfila, va a sacar el disparo ¡Gol! El representativo de Somolian Joshua, el primero del partido señoras y señores, sobre el minuto 7 se perfiló bien resbaló el defensa, y de eso aprovecha, le pega Soerbio, disparo, y es el primero Miguel Ángel y ahora Cennini, Cennini a la carrera, va Pineda para la marca, ganó Pineda la llevó como Maradona y la pasó como Jesús Loza ¡Cuidado! ¡Le va a pegar! ¡Gol! De amigos del chico, señoras y señores, las cosas como al inicio, uno por uno el partido sale Johan Quispe, no fue responsabilidad del arquero, porque el arquero estaba posicionado le choca en uno de los delanteros, y la redonda se va al fondo de las mallas Miguel Ángel y ahora se viene Irme, la pelota para Pineda, cortó el jugador Escobedo Johan, el balón fuera del terreno de juego, Irme gran, gran partido de Irme, ¿ah? Otro Vargas, pero no supieron liquidarlo, y el partido del fútbol es así uno por uno el enmarcador, viene atención Pineda, Irme, y va a salir, Irme ¡Ay, me se equivocó! Johan, Ticona, para la contra, curado va a venir atención Fiber Razo, el despeje de Cutipa ahora la salida con Irme, con Pineda Pineda, la carrera, señoras y señores, Pineda se perfila, saque el centro, se da servicio guarda con los tamales, ah no, las salteñas ahí llenamente para Pineda, Pineda, el globo más atrás para Vargas Vargas, el globo para que vaya, Johan Quispe desde el fondo para el conjunto de Somolian, Joshua y este que la tiene es Gilmar Bailón se toman un respiro, ¿no? intenso el partido la devolución para Bailón, le va a pegar golazo, 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 golazo ¡Gol! ¡Gol! le firma el Bailón para el conjunto de Somolian, Joshua sobre el minuto 17 de este segundo periodo de juego lo tuvo que conseguir así, de media distancia para ponerse arriba en el marcador Miguel y fue precisamente Bailón, ¿no? el hombre que casi desde la mitad del terreno de juego da el servicio, le hacen la devolución y conecta con mucha potencia ese remate que termina venciendo al arquero de amigos del chico que va cayendo por dos tantos a uno y con esto está consiguiendo boleto para la siguiente instancia de Ulises Durán sí allá viene la tensión Vargas, Vargas la pelota para Bailón el hombre que le da la tranquilidad por el momento y ahora Gamarra frente al arquero Gamarra ¡Gol, gol, 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 gol para marcar, señoras y señores el tercero 3 por 1 parece que lo liquida porque le quedan 5 segundos a los 20 de tiempo normal correcto y Gamarra fue uno de los hombres que en minutos previos había errado también una posibilidad que tuvo ahí en una jugada colectiva junto a la Huicho Pineda y ahora simplemente la hizo muy bien burló al arquero y sacó el remate que termina decretando el tercer tanto para Sumo Líano ¡Victoria al final! no hay tiempo para más, señoras y señores la gente de Sumo Líano Joshua se va a festejar con sufrimiento, con angustia porque guardaron las armas para la última fecha son varios que no han jugado el día de hoy seguro que los vamos a ver más adelante correcto, correcto Jesús